El paciente cuando venga a la facultad, ahí los vamos a recibir, vamos a hacer una consulta con odontólogos en los cuales vamos a ver todo el estado de su salud bucal y vamos a destinar el tiempo suficiente para explicarles cuáles son los problemas que pueda presentar particularmente su caso y qué respuesta le puede dar la facultad en los distintos servicios que posee. Y la idea de esta convocatoria es que se acerquen, que sepan que la facultad tiene las puertas abiertas. Esta convocatoria está organizada para los días 22 a 26 de agosto. El horario de atención va a ser de 8 a 17 horas. Hemos planificado y previsto incorporar un formulario de preinscripción a la página web de la facultad. La dirección de la página web es www.odo.unc.edu.ar Ahí van a poder preinscribirse. ¿Qué importancia tiene poder estar brindando este servicio? Bueno, es sumamente importante porque viene a solucionar un problema para la facultad y viene a solucionar un problema para los pacientes y la comunidad. ¿No es cierto que muchas veces todo el mundo sabe que la prestación odontológica es una prestación onerosa y de pronto poder llegar con este servicio a la comunidad tiene un aporte muy importante? ¿No es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que si bien es cierto que las dos patologías más prevalentes que existen en la boca son la caries y la enfermedad periodontal, es decir, son las que se dan en la mayor cantidad de pacientes, no es menos cierto que muchas patologías generales tienen su manifestación en boca. Y esto también podría ser una faz preventiva muy importante para otras enfermedades que no son solamente las más prevalentes.